El mercado central de mayoristas de Santo Domingo vendió unos mil millones de pesos en productos agropecuarios en el primer cuatrimestre de este año, siendo los vegetales, las frutas, víveres, las carnes y pescados las mercancías más demandadas. De seguir con ese ritmo, las ventas del Mercadom superarán considerablemente las ventas del 2015, que fueron de 2.200 millones de pesos. La tendencia de los últimos años es que las ventas aumenten, ya que las del año pasado superaron las 1.200 millones de pesos del 2014. Asimismo, en 2015 las visitas crecieron en comparación al año anterior en un 253%. De acuerdo con las autoridades administrativas, el Mercadom logró establecer acuerdos con 250 asociaciones de productores de todo el país el pasado año. El administrador general del Mercado Santo Domingo, Claudio Jiménez, afirmó que el crecimiento del Mercado Santo Domingo marcha bien, va avanzando bastante. Hay más ocupaciones de los locales comerciales y tenemos 211 solicitudes de nuevos comerciantes. Señaló que cada vez más aumenta la cantidad de productos que comercializan en el Mercado Santo Domingo, debido a que ha crecido el número de productores en los locales. Leandro, tú puedes opinar mucho, tú tienes mucho contacto. Precisamente este lunes estaba yo por allá. Ah, tú estabas grabando por allá, sí. Yo estaba grabando algo. Y señores, de verdad que en lo que ha crecido el Mercado Santo Domingo, y tú lo ves desde que tú llegas, señores, en higiene. Señores, miren, como decimos relajando, se puede comer en el piso. Sí, lo higiénico, lo limpio, lo organizado y visualmente inclusive se están preocupando los diferentes puestos para tener como gondolitas chulas en madera. Es decir, señores, vamos hacia, nos estamos encaminando a tener un mercado digno como cualquier mercado de otro mundo de aquí a los próximos 10 años, pero vamos en el camino. Fíjate que al inicio, cuando inició Mercado Santo Domingo, era un solo garpón, ¿te acuerdas? Sí. Y ahora hay garpón de carnes aparte, las carnes de celos por otra parte, los pecados por otra parte, que creo que es bastante interesante para las personas que vamos y son más habituadas de ir allá. Mi sueño, que debe ser el sueño de ellos, no el mío, es poder tener un centro de capacitación dentro de lo que es el Mercado Santo Domingo. Para capacitar productores, para dar talleres, entrenamientos, asesoría, talleres de cocina, cursos técnicos de cocina, que sea restaurante también. ¿Tú te imaginas eso ahí adentro? Sí, mucho. Seguridad alimentaria, como tú dices. Exactamente. Eso fuera, señores, miren, como la tapita del pomo ahí, porque de ahí mismo va a salir el crecimiento del mercado. Gracias. Gracias.